es una muy amable nos sacó otras piezas chequen amigos qué bellezas de musk machines estos transportes están increíbles pues también nos los vamos a llevar aquí en guadalajara tiene un buen surtido cheque también este nissan esta increíble está muy padre también y acá tenemos un challenger sr8 esta de la marca maisto como ven amigos pues nos hicieron favor de sacarnos otros vehículos muy amables aquí en el auto son vengan a los otros son aquí también hagan sus cacerías porque la verdad se los recomiendo mucho chequen todo lo que encontramos y son piezas exclusivas para los que les gusta más con machines y m2 aquí también amigos pues gracias por ver este vídeo continuamos como ven esta colección de transport que nos hemos ido encontrando en los autos son en diferentes ciudades y tenemos el 4 el 3 el 2 y nos falta el 1 amigos ese si no lo he visto no he tenido la oportunidad de encontrarlo como ven les gustan este tipo de transport los coleccionan ya los habían visto no los conocían la verdad están muy padres y tuvimos la oportunidad en unas cacerías en autos son este nos gustó mucho este color dorado el número 4 chequen qué padre está está increíble estos daycast el transporte y su vehículo como ven amigos de super colección aquí tenemos un 53 mac flared y tenemos un 70 old móvil como ven amigos está increíble vamos a hacerles el unboxing más adelante aquí sólo quería mostrárselo saber si ya los habían visto porque yo no había visto transportes no había tenido la oportunidad en más con machines hasta ahora este es el número 3 este también tiene un chevrolet flared 66 y el chevrolet chevel ese es el que el chiquito el que va arriba pues también en este color azul se ve padrísimo con amarillo arriba el chevel con su motor expuesto en color azul las llantas características de esta marca está muy chido la verdad muy padre y este último el 2 este también está increíble este chevrolet flared es el mismo 66 y un 69 chevrolet camaro ss este está increíble el motor arriba expuesto típico de la marca como ven los tampos de firestone y aparte edelbrook esas llantotas de lujo amigos en este color rojo se ve también espectacular también los haulers tienen su motor expuesto la verdad está muy padre esta colección nosotros apenas tenemos estos tres nos falta el 1 no sé cuándo salga el 5 si ya salió si alguien de ustedes sabe cuántos son y si ya salieron comentenme porque si somos fans de esta marca también y nos gusta mucho este tipo de piezas pues amigos este es un vídeo pequeño sólo quería mostrárselos y más adelante les haremos unboxings y vídeos cinemáticos pues gracias por ver este vídeo y nos vemos la próxima